Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al taller de la EP en vivo por Facebook. Buenas tardes Dino. Hola Tatiana, ¿qué me contes? Aquí como todos los jueves, de aquí en adelante, vamos a estar de las 5 a las 6 de la tarde, emitiendo, tratando de compartir con ustedes lo que sucede tanto en la Corporación EFE como en todos los proyectos de la Escuela Pedagógica Experimental. Bienvenida Gloria a nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación hoy. Entonces Gloria, pues como les comentábamos, es bióloga, maestra de la Escuela Pedagógica Experimental, ya hace mucho tiempo, y bueno, es muy importante porque la hemos invitado para hablar con este tema de ellos. Sí, lo que estábamos diciendo nosotros cuando hablábamos del territorio es que la escuela no puede dirigirse como una torre de marfil en donde solamente se estudian las cosas que están establecidas para el estudio de esa torre de marfil, sino que tiene que la escuela estar vinculada orgánicamente con el territorio, con los problemas del territorio, pero no solamente desde la perspectiva de lo que hacen los niños, también desde la perspectiva de lo que hacen los maestros. O sea, la escuela tiene que contribuir, ya sea a través de las acciones de los niños, los proyectos de los maestros, el quehacer de la institución, con la solución de los problemas, sino también con la información que se logra para, a otros niveles, transformar la educación. En días pasados, me comentaba Gloria, hubo una participación muy bonita de la escuela, de la EPI, con otros colegios de Bogotá, alrededor de un problema que para nosotros es fundamental que es el problema de la paz. Y estuvieron trabajando muchos colegios, muchas escuelas, en este problema, que es un problema supremamente importante. Yo quisiera que Gloria nos contara qué fue lo que hicieron. Bueno, y me dijo, buenas tardes, y como bien lo dice Tatiana y Dino, soy Gloria Escobar, llevo 18 años en la escuela, y pues es un orgullo trabajar allí. Bueno, resulta que nosotros somos reconocidos a nivel nacional e internacional por ser una institución innovadora, por trabajar aspectos como el que menciona Dino, con respecto al territorio, al reconocimiento por lo nuestro, a trabajar sobre problemáticas que nos hacen comprender de mejor manera la realidad de nuestro país y la realidad global. En este caso, en el año 2017, el Movimiento Expedicionario de Maestros, denominado Expedición, Movimiento Expedición Pedagógica Nacional, nos hace la invitación para participar en un proceso que se ha dado a cabo de sistematización, de experiencias que tenían que ver con el conflicto, bueno, con iniciativas de paz. Es, particularmente se titula así, Expedición Pedagógica por la Memoria del Conflicto Armado y las Iniciativas de Paz desde la Escuela en Bogotá. ¿Qué pasó con esto? Ellos lo que quisieron fue invitar a entidades, tanto del distrito, colegios distritales, algunos colegios privados y movimientos sociales que no están vinculados normalmente con, no se podrían llamar institución escolar. Se hizo una serie de encuentros, como participó toda Bogotá, y sabemos que son 20 localidades, entonces estamos organizados. Lo que se hizo fue organizarnos por territorios. Nosotros pertenecemos al territorio Subozaquén, y en cada territorio teníamos encuentros de maestros, y lo que hicimos fue una cartografía social, donde a partir del coloquial de nuestro mapa, en particular en nuestro territorio, ubicábamos las experiencias que tenían que ver con nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, Agustín Fernández, es una institución distrital, tiene tres experiencias ubicadas acá, Toberín, otras tres experiencias, y las instituciones privadas, como el IPN, Instituto Pedagógico Nacional, la Escuela Pedagógica Experimental, el Centro Cultural Educativo de Reyes Católicos, como colegios privados, también estamos acá, y organizaciones como el Grandín Comunitario, Corpo, Unza, Cabildo Indígena, Casona de Paz, un tejido de vivienda. ¿Qué se quería con esto? Demostra que, claro, coyunturalmente, en ese momento en el país, estábamos a partir de las administraciones del expresidente Santos, se estaba trabajando sobre el conflicto, la resolución del conflicto con las FARC, pero lo que se quería mostrar acá es que, independientemente de eso que se dio coyunturalmente, los maestros venimos trabajando en procesos de paz, procesos donde hace que se vincule la sociedad, hay una articulación, sabemos, lo que encontramos fue que en todos esos 10 territorios, que se lo van a articular, hay problemáticas que nos atraviesan. Entonces, veíamos que hay cosas como el desplazamiento, la violencia, la drogadicción, son problemáticas que están ahí, atravesadas en nuestra sociedad, pero que además, también hay unas esperanzas de vida, donde la gente, los maestros, sabemos que hay maestros que desde el distrito tienen apoyos de sus entidades, sus rectores, otros que no. Yo, de manera muy orgullosa, siempre lo decía, que nosotros somos escuela, que tenemos los espacios para poder participar, para poder ir y socializar. Nosotros teníamos como territorio, la idea en general, era que nos encontráramos un grupo de maestros expedicionarios, y fuéramos de manera itinerante a todas las instituciones, y visitar las propuestas pedagógicas. Sin embargo, en ese año 2017 había habido el paro de maestros, entonces ya se habían dado permisos, ya no estaban corriendo sus calendarios, entonces era muy difícil solicitar permisos y que nos dieran esa posibilidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar como territorio en un proyecto que se llama Fronteras, que lo trabaja el IPN, Reyes Católicos, y el Colegio Saquén. Entonces, son dos, un colegio privado, dos colegios privados, uno, digamos, de mejor ingreso económico, que es el de Reyes Católicos, del IPN, y un colegio público que comparten una zona territorial y había un conflicto, y como pueden resolver, participaron maestros, profesores, fue una experiencia muy linda. Sin embargo, después no pudimos hacer así como pretendíamos por los tiempos. Entonces hicimos una, un sábado nos encontramos en el IPN y llevamos muchas experiencias a los diferentes colegios. Nosotros como escuela en particular llevamos siete experiencias que tienen que estar relacionadas con ese proceso de paz. Por ejemplo, perdón, trabajamos, llevamos experiencias que se titulan Talleres de Paz, y en este quisiera mencionar un poco porque es el trabajo de Talleres de Paz, lo hicieron una profesora, una madre de familia de la escuela, de un estudiante que se llama Sue, fue a trabajar con los profesores sociales y trabajaron con los diferentes cursos del colegio para hablar con los estudiantes sobre ese conflicto armado, sobre cómo hemos resuelto nuestros problemas en Colombia. En Colombia. Otro, por ejemplo, es un proceso que se llama resolución de conflictos a partir de la confesión de Simón. Este es un programa que no es único de la EPE. Eso ya participan muchos colegios a nivel de Bogotá, en fin, hacen encuentros para más o menos replicar lo que se hace en la UN. Entonces los estudiantes se documentan sobre todos los conflictos sociales, entre países, en fin, y ya cada quien asume un rol. ¿Por qué lo llevamos allí siendo que va a haber otras experiencias? Porque igual, de todas maneras, nosotros no somos únicos y sabemos que aunque somos diferentes en cosas, estamos articulados con otras experiencias. Y estos chicos han llegado a compartir experiencias con otros colegios y ha sido muy interesante porque han encontrado cosas comunes de encuentros entre adolescentes. Otra experiencia, por ejemplo, que llevamos, nosotros trabajamos con Casa Alpera de Las Moyas, que es un centro, digamos que cultural, que trabaja en la localidad de San Luis con personal, bueno, ahí las situaciones de una sociedad muy deprimida con problemas económicos, sociales, en fin, nuestros chicos han hecho servicios sociales allá, entonces eso ha permitido que los chicos de la zona que piensan que los estudiantes de nuestra escuela son los chicos gomeros que no tienen problemas y los chicos de nuestra escuela que piensan que los niños de allá, perdón por la palabra, pero deciden que son ñeros, que, bueno, en fin, se han encontrado, han visto que son adolescentes comunes y corrientes que comparten inquietudes, comparten temores, deseos, alegría, felicidad, y ha sido un proceso muy bonito de encuentro. Entonces, eso también lo llevamos allí. Quiero decir que ese momento fue muy chévere porque fuimos maestros y estudiantes, entonces los relatores eran los mismos estudiantes contando la historia que hacemos en la época, pero igual estaban desde los otros colegios, entonces también fue un encuentro donde los estudiantes de cada colegio, yo creo que ocurrió y los maestros en particular valoraban cómo hay otras personas trabajando también en esos procesos sociales en fin, e igual los maestros también, eso fue una primera etapa. De ahí surgió el material que ya estábamos presentando ahorita, por cada territorio hay un mapa, hay 10 mapas, donde lo que se hizo fue sistematizar las experiencias, no hay mucha información, lo que queda es la riqueza en todos nosotros. Y también se, hay un video que está en YouTube que si se digita tal con el nombre de escuelas trabajando en la paz, en territorios de paz, lo vamos a encontrar allí. Luego veíamos como expedicionarios que este material es muy corto, el video también y hay mucho por contar. Entonces se pensó en trabajar en este libro. Entonces con este libro nos volvimos a encontrar los maestros que habíamos trabajado acá en esta primera etapa y se hizo un proceso de sistematización que igual sigue quedando muy corto porque las experiencias son muy ricas. Vuelvo y digo, por ejemplo, nosotros nomás como escuela llevamos 7 experiencias y pues otras instituciones otras tantas. Conocimos experiencias de suma paz, experiencias de tumbo y licho, en fin. Por ejemplo, nosotros en nuestro territorio Subo, Saquel, nomás es el territorio, veíamos que las dinámicas son muy diferentes. Los maestros de Subo tienen un recorrido grandísimo, se han conformado en redes, tienen trabajo social, ahí trabajan mucho lo de la guardia de sentir y está lo de los cerros, entonces han creado organizaciones muy, valga la redundancia, muy organizadas. Y veíamos que en los Saquel no es tanto así, que incluso hay mayor preponderancia de colegios privados que de colegios públicos, pero igual pues también hay problemáticas, pero eso también nos hizo encontrarnos como maestros y reconocernos a cada uno en su territorio, ¿sí? Ve que cada institución tiene cosas muy importantes desde su territorio, desde la riqueza que tiene ahí a nivel local y como también a nivel global, regional, lo podemos compartir. me parece maravilloso lo que nos cuenta Gloria, aparte de eso que me parece que se proyecta cambiando una idea que usualmente se tiene, cuando se habla de territorio la gente piensa en llanuras y árboles y montes y se lo envía la gente y normalmente la gente se trata. Sí, exacto. Sí, y si nosotros no conocemos la gente no conocemos el territorio y es que precisamente esa comunicación con la gente es cuando se crean los colectivos que se arman para solucionar problemas para proyectarse como como finalizadores de la digamos de hacer social. Desde el territorio somos todos incluidos los árboles pero no es humano. Las colectividades las comunidades. Gracias Gloria. Bueno, pero no un momento de aquí bueno, vamos a saludar en un momento a Gabriela Duarte que nos saluda desde Argentina nos envía un saludo y José Andrés Quevedo Díaz nos envía la siguiente pregunta. ¿De qué manera estructurar los planes de estudio y diseños curriculares que puedan dar cuenta tanto a las problemáticas contextuales como a los estándares y directrices que brinda el MED? ¿Vuelvo y leo? No, es decir, es una pregunta que me parece a mí que es permanente. Cuando nosotros hablamos de la importancia en sentido de la escuela a partir del tratamiento de problemas que tengan sentido para los estudiantes cuando contrastamos eso con el currículum frío que existe no en el Ministerio Nacional sino en todo el mundo porque es el mismo currículum de todo el mundo o sea, cómo articular la física de Newton por ejemplo o la evolución de Darwin por ejemplo o la genética de Mendel por ejemplo con los problemas de la quebrada. A mí me parece que lo que le hace sentido a la escuela es la dinámica que se logra en la medida que se solucionen problemas y los elementos que tenemos nosotros como herramientas para buscar las soluciones son precisamente todas esas cosas que están allá en las disciplinas o sea, yo voy a la disciplina yo voy a la física yo voy a la biología y de allí tomo elementos para acelerar el problema que está afectando a la comunidad o sea, la disciplina es una herramienta para solucionar los problemas ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo yo creo que hay un lastre que nos hace que el trabajo como maestro se vea restringido y que el maestro pierde incluso la creatividad el deseo por trabajar y son los planes de estudio en la medida que nos encasillamos en programas fijos en que tiene que ser de febrero a marzo tal tema de abril a mayo tal otro el maestro se siente abrumado porque el tiempo no es suficiente porque los niños tienen preguntas que entonces no se puede dar la palabra porque nunca hay tiempo entonces lo que vemos con ese tipo de trabajos es que por ejemplo el trabajo de la quebrada que Dino está mencionando es una gran riqueza porque la quebrada no solamente es desde el punto de vista biológico es desde el punto de vista antropológico social nosotros hemos visto que la contaminación de la quebrada no es porque seamos malas personas sí, tenemos problemas de cultura ciudadana pero es también cómo un sitio se tuvo que construir cómo la gente desplazada tuvo que llegar y colonizar un sitio porque no tiene dónde vivir porque cuesta mucho terreno porque uno no dice dónde quiero vivir uno dice dónde me dejan vivir entonces la gente ha tenido que construir de manera bruta el acueducto no el alcantarillado no está ni el acueducto entonces la gente lo que hace es enviar exactamente entonces al estudiarse tipo de cosas que lo hemos hecho en la escuela pero también otros colegios lo han hecho con los funerales encuentran que al comprender esta problemática nos lleva a punto de vista social antropológico lo digo filosófico ético y eso le amplía la perspectiva tanto al estudiante como al maestro porque lo que tenemos que hacer es desarrollar esos procesos de análisis de reflexión e incluso donde a veces es abrumado porque uno dice bueno somos terribles no hay también esperanza de los colectivos por eso quise mencionar las organizaciones sociales allí los colectivos de maestros o colectivos sociales han hecho que su territorio como bien lo dice Alino se transforme el territorio no solo en la bibliográfica es esa relación de las comunidades de las culturas con sus características con sus problemas y como nosotros logramos salir de esas dificultades a pesar o en compañía de las instituciones eso depende de cómo esté en el momento